Si Suárez fuera Suárez, Uruguay no estaría horcado a esta altura de la eliminatoria. Es la verdad. Si Suárez fuera Suárez, Uruguay no estaría necesitado ahora. Yo te digo una cosa. El número habla, la tabla habla. Pero este es otro momento. Él está... Tú mismo lo has dicho. Entonces no es Suárez. Entonces no es Suárez. Yo creo que sería muy injusto también... Me gustó esta discusión. No lo quiero. Darle mérito a Suárez o a Suárez. Porque creo que Uruguay, si está en ese momento finalmente intentando ir, porque depende de ellos, nos ganan nosotros y es directa la clasificación, no es por Suárez. A ver, no es por Suárez. A ver, si Suárez es Suárez... Dice, 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 Julián Fernández. Me encantó esta discusión. Aparte de pico a pico entre Titín. Lo veo molesto a Titín. Lo escucho porque yo... Titín sabe que lo hicieron toda la semana después. Pero lo trató mal. Está molesto. Mirá la cara de Titín. Voy a decir una cosa. El que está calladito y pasa a piola es Vicente Cisneros. Y yo pregunto. ¿Es por Suárez que Uruguay está en esta situación? ¿Es por Suárez? No, no, pero escúchame. ¿Es por Suárez? Yo empecé y te dije que no está en su mejor momento y que es alternativa. Pero es por Suárez que... Entonces tú me dijiste, ¿cómo que Suárez? Y después entró Titín a respaldarte y Julián le ha metido a... Le ha metido el hacha. Pero está preguntado por Vicentico. Pero yo te digo, ¿no está en su mejor momento Suárez? Le está hablando Milena. Y eso hay que aprovecharlo Milena. No está en su mejor momento. No, le dije que te hice una pregunta y que no es la maestra que le responda. ¿Cuál es la pregunta? ¿Está ahí Uruguay por Suárez? O sea, ¿es porque Suárez no fue Suárez en las eliminatorias o fue por otra cosa? Yo creo que Uruguay está mucho mejor hoy por los mediocampistas. Exacto. Por los mediocampistas. Pero si está ahí claro. Vicente, yo ahí le doy la mano o no le doy la mano solamente para que no se contradiga. Si los mediocampistas lo han levantado Uruguay, ¿un mediocampista quién habilita? A los delanteros. Exacto, Titín. Pero han hecho goles los mediocampistas. ¿Aparto no siempre se juega? Canal exclusivo de Movistar TV.